Música Música Yair Andrade ¿Quién es Yair Andrade? Yair Andrade es un joven licenciado En ciencias de la educación Estamos incursionando en la política Hay comentarios buenos, comentarios malos Que no tenemos experiencia Hoy le debemos dar la experiencia a los jóvenes Hoy somos los jóvenes quienes van a decidir esta elección Le queremos decir a los jóvenes Que nos ven, que nos den su voto de confianza Estaremos presentando Hoy somos precandidatos Y si la encuesta que se va a manejar En el consejo electivo somos favorables Haremos un buen papel Estamos preparados y conscientes de que haremos un buen papel ¿Por qué quieres ser precandidato A la presidencia municipal? Hoy ya somos precandidatos Queremos llevar la candidatura Queremos llegar a ese punto Queremos llegar para que Papantla Se ha quedado en el olvido Debemos de tener más trascendencia Queremos transformar a Papantla Queremos traer más turismo Queremos tener seguridad Queremos tener empleo Ya no debemos de tener más jóvenes Que se nos vayan a otras ciudades Sea Reynosa, México Los jóvenes aquí tenemos todo Podemos trabajar en conjunto Para que tengamos un mejor Papantla Para que aquí estén las familias ¿Cómo se va a hacer su campaña? ¿Cómo la piensas? Haremos una campaña innovadora Una campaña fresca Una campaña mediante videos Una campaña mediante los medios de comunicación Hoy la gente está mayor conectada en Facebook En Facebook haremos nuestras propuestas Haremos transmisiones en vivo Para que la gente nos siga Que nos vea Que estén pendientes de lo que hacemos Si cometemos un error Que nos lo hagan saber La crítica constructiva siempre lleva a un mejor proyecto Bien, ¿Alguna de las principales propuestas que tiene Yair? El rescata los espacios Para que los jóvenes tengan un mayor empuje En deporte En actividades culturales Porque ahí es donde los jóvenes Tenemos bastantes jóvenes talentosos Jóvenes artistas Le debemos de dar la capacidad Le debemos de dar la oportunidad De que se desenvuelvan En un ámbito de que ellos puedan Yair Andrade se va a prestar Ya ve que se tiran en estos En estos pre-campañas y campañas Uno al otro se avienta ¿Se va a prestar a eso? No, yo haría una campaña como lo repetía Fresca Haremos nuestra campaña No nos enfrascaremos con nadie Cada quien va a hacer su papel Cada quien va a asumir su responsabilidad Y no me voy a enfrascar Les envío un saludo a todos los candidatos A los jóvenes que quieran formar parte De este equipo Que se sumen A eso venimos a sumar Bien, prisa, mientras te he seguido Yairi, ¿cuál es tu mensaje A la ciudadanía papanteca? A la ciudadanía papanteca Les envío un mensaje fresco Quiero que la gente se sume Que los jóvenes Que digan que la apuestan a nosotros mismos Que no haya rencillas Que no haya que uno es mejor Quien es él, no Queremos que la gente vea Que los jóvenes podemos hacer las cosas Nos hemos equivocado anteriormente Pero esto ya no va a pasar Porque hoy los jóvenes Vamos a decidir Quién, qué queremos para Papantla Y ese mensaje que les envío A los jóvenes Que se sumen a este proyecto A este proyecto de cambio Porque vamos con todo Muchísimas gracias Muy amable Desde el imperio del Totonacapan Para los protagonistas Ernesto Márquez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!